Me parece lindo hacer una manifestación, digamos, porque dejan las enseñanzas de lo que hacemos, de parar esto, para darle paso a la vida, digamos. Está bueno, me gusta que vengan mucha gente para poder hacer la caminata. ¿Qué significa para vos el primero de diciembre? Bueno, el primero de diciembre significa una marcha para que todos los jóvenes tomen conciencia al tener una relación sexual, que se cuiden, para que no contraigan esta enfermedad. ¿Y de callos viniendo acá a expresarse también en la plaza? Sí, para expresarse también. Es la oportunidad que tenemos nosotros de demostrar lo que hemos hecho durante todo el año, de salir a la calle e incluir gente en esto, en esta lucha. O sea, nada, es muy lindo compartir con los familiares, con gente que uno quiere y que quiere sumar en esto y que todos aportemos algo a esto que es la lucha contra el SIDA. ¿Vienen a expresarse acá a la plaza? ¿Qué significa para ustedes? A mostrar un conocimiento de lo que es el SIDA y de cómo te podés cuidar para no infectarte. ¿Cuál es el mensaje que le dejarían a la gente? Que no discriminen a la gente que está infectada porque esto es más un problema social más que una enfermedad. ¿Qué es para vos el primero de diciembre? Es muy importante para toda aquella gente que está infectada y bueno, está bueno que venga la gente para informarse un poquito más del tema.